Bueno, otra cosita, el ancho. Tenemos una página HTML que tiene una tabla con ciertos personajes, ¿vale? Con tres superhéroes. Entonces yo aquí he especificado en el CSS la descripción del td. O sea que dentro de cada fila va a haber una celda que va a tener como mínimo 450 píxeles y como máximo 650. Nunca se va a salir ahí. ¿Vale? La alineación del texto va a la izquierda, el padding 5 y el margen 0. ¿Ok? Entonces, ¿a qué columna le he puesto esa propiedad? Pues a la segunda que es la que tiene el texto. De modo que el texto siempre queda en una columna más o menos ancha. ¿Vale? Si vemos el código del HTML... Código fuente. Aquí tenemos. ¿Vale? Tenéis. La tabla de ancho 600, borde 1, cuerpo, la primera fila, td, el primer td normal de la foto, pero el siguiente es de clase de descripción. Como hemos dicho, tiene el tamaño entre 450 y 650. Pues a ver, lo mejor le damos a F12. Y ahí vemos bien. Aquí tenemos el tamaño máximo, que esto va a ser de 150. Pero si lo hacemos más chico, eso va a tener como mínimo 450. Y si esto es más ancho, se va a poder ir ensanchando hasta el tamaño máximo de la tabla. ¿Vale? Las celas cuando tienen una imagen dentro, siempre se ajustan al tamaño de la imagen. ¿Vale? Ya está. Otra cosita. Más o mínimo. De una columna en una tabla de ancho. ¿Vale? De una columna en una tabla de ancho.